Tenga dolor, vas a respirar, ¿ya? Así. Yo creo que es lo mejor que puede haber así una partera más un doctor para que un embarazo vaya bien, ¿no? Nos vea bien. O sea, que las parteras te flotan, te acomodan al lugar. Eso es lo que pasa con las parteras. Y los doctores no. Solamente te van a controlar y te van a inyectar o hacerte lo que es su trabajo. Y no te ayudan con nada. Mientras las parteras te ayudan con los mates, con las fricciones, con todo eso. En Bolivia ha habido nuestros abuelos que han sido muy sabios, ¿ya? Y entonces al mirar, al tocar, ya sabían. Y nosotros estamos, somos los herederos. Yo soy la nieta, bisñeta, que mi abuela era partera. Yo vengo de esa familia. Entonces, estamos llevando lo mismo que era mi abuela. ¿Ya? Acá tengo la chancapiedra. Chancapiedra. Y bueno, es para el riñón, para el hígado. Más que todo, se usan para la bicicleta. La medicina tradicional, los médicos tradicionales o parteras, no han estudiado. Pero nosotros, los galeanos, hemos estudiado hasta quemarnos la pestaña. Pero ustedes, ¿cómo a lo fácil se van a entrar? Ha habido uno que diga eso, sí, de los diez que digamos, ¿no? Entonces, yo me acomodé en lo que sé de nuestros ancestros, de nuestros tatarabuelos, cómo se curaban. Yo voy en eso nomás, en llamada de ánimos, como le digo, curación de larpas, puede ser caricaris, sustos, katja, decimos, ¿no? A los sustos decimos katja. No suelte, no suelte, aguanta, mamachita, aguanta, aguanta. Eso está muy bien. Ya está bien. Ahora yo lo puse, lo puse la heroína, ya está ahí. Píntate. Ya no hay dolor, oye. ¿Por qué les querían? No hay dolor. ¡Muchas! Entonces hemos tratado de adaptarnos, aunque, lógicamente, predomina lo occidental, ¿no es cierto? Es natural, es la evolución de la medicina, pero el apoyo que nos brinda la señora, que se dedica a la medicina natural, no sirve de mucho apoyo. Yo acudo a ella, por ejemplo, el alumbalje, que es el dolor de la espalda, es muy común entre las embarazadas. Ella les fricciona, tiene sus propios preparados naturales y las mamás se sienten muy alivianas. No sirve de mucha ayuda. Tiene que ser, el parto en domicilio tiene que ser una cosa muy controlada. No, no, tenemos que evitar que el parto en domicilio sea una salida o el parto atendido sin las guías que tiene que haber, que sea una salida heroica, ¿no es cierto?, de última para poder salvar la vida. Tiene que ser una cosa bien hecha. Y en lo posible, en el establecimiento de salud, porque hay complicaciones que no las puedes manejar en el domicilio. Aguante. Uno más, toma aire, uno más, toma aire. Uno más, uno más. bajó hacia abajo, hacia abajo. Muy bien, muy bien. No, 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 tan gorda esta piel, ¿eh? Envuelto con el cordón avistado. en el área rural, tanto tierras altas, tierras bajas, donde no hay médico, siempre presta servicio a la población, médico tradicional o parteras o guías espirituales, porque sigue siendo esa costumbre en área rural. Entonces, ahora, pero ya también hay postas ya en áreas rurales, por ejemplo, por el lado de tipnis, que hay que caminar un día, dos días, no hay un médico, un médico académico, ahora se van, no aguantan en ese lugar, están apenas unos cuatro, cinco meses a ver si vienen. En su mayor parte ahí atienden los médicos tradicionales, prestan servicio a la población porque con sus mates, con sus hierbas, entonces siempre están prestando servicio porque en ese lugar no hay un médico académico. Entonces, eso es lo que lo importante es fortalecer a un médico tradicional a nivel nacional. Gracias.